Bueno, vamos a intentar desbloquear el siguiente nivel de Florpeta Glovera, solo me falta poco, en el anterior video lo dije, con los paquetes de semillas que me gane en el nivel 24, por fin voy a poder desbloquear el siguiente nivel de Florpeta Glovera, y vamos con todo, espero que te guste y sea de tu agrado. Florpeta Glovera Florpeta Glovera Florpeta Glovera Florpeta Glovera Florpeta Glovera Florpeta Glovera ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Bueno esta es la tercera y por fin obtendré el nuevo nivel ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!